¡Hola! ¡Saians! ¡Qué gusto da volver a Dragon Ball Xenoverse! Antes de nada deciros que ayer os subí un vídeo que lo habéis petado. Bienvenidos a Xenoverse 2 Revamp. Allí nos dejamos algunas características de ese mod, como por ejemplo, que han cambiado la animación del Kamehameha. Pero lo que os traigo hoy en combinación con ese mod, entra dentro de lo que para mí es los mejores mods de Dragon Ball Xenoverse 2. Recordad que el vídeo de ayer lo petasteis con casi 1300 likes. Si en este vídeo conservamos la misma cifra de likes o llegamos a los 1000 likes, 1000 likes, ¿vale? 1000 likes, prometo enseñaros o haceros un vídeo de mi top de mods en el canal, ¿vale? Hoy os traigo el nuevo Super Saiyan, las nuevas auras para vuestros personajes. Desde que he descubierto esto y lo he mezclado con el Revamp, la verdad es que es brutal. La verdad es que es brutal. Y os lo voy a enseñar porque ayer os fijasteis en el vídeo. Mi Gohan del futuro tenía una aura que era completamente diferente. Tengo personajes con auras cambiadas y las vamos a ver aquí hoy en el canal y os van a encantar. Luego, finalmente, vamos a hacer un combate para que veáis que estas auras, obviamente, lo que mola de ellas es combatir, ¿no? Como el combate que hice ayer. Además, muy importante, esta noche estaremos en Twitch, lo tenéis en la descripción, haciendo directo del Dragon Ball Legends, juego de móvil, donde estamos sacando a Trunks Zenkai. De hecho, después de este vídeo habrá otro. Y tenéis mi canal de Dragon Ball Super, donde estamos subiendo teorías porque os están gustando las teorías, las estáis disfrutando. Y yo también de grabarlas, así como tier list y cositas, ¿no? Bien, gente, os voy a enseñar a mi Gohan, ¿vale? Y os voy a enseñar de qué os hablo cuando hablo de auras. El Revamp no solo cambia las animaciones, como algunos comentarios que leí ayer, sino también algunos aspectos de los personajes y los gráficos ligeramente. Entonces, vamos a hacer una cosa. Os voy a enseñar, por ejemplo, el aura de Gohan, ¿vale? Como ya sabéis, el aura del Super Saiyan en Dragon Ball Xenoverse 2 es muy tenue, por tanto, no queda muy bien, no es muy épico, necesitamos algo más épico. En el Revamp, aparte de, por ejemplo, a este Gohan cortarle el brazo como en la película original, vamos a poder conseguir el aura de Super Saiyan y las animaciones cambiadas, ¿vale? Esto realmente hace que el juego sea brutalmente increíble, ¿vale? O sea, brutalmente increíble. Voy a quitar... Vale. Voy a quitar esto para que sea realmente increíble. Tenemos la onda de poder, ¿vale? Tenemos el Kamehameha de una mano, que eso no cambia, ¿vale? Esa animación no cambia. Perfecto, perfecto. Pero cuando nos transformamos en Super Saiyan, gente, cuando nos transformamos en Super Saiyan, la cosa cambia muchísimo. Miradlo. Mirad qué pedazo de aura Super Saiyan para el personaje y qué efecto visual más bonito. Así tendría que ser el Dragon Ball Xenoverse 3. Realmente es brutal. Yo cada vez que lo veo estoy súper enamorado de este personaje. Además que queda muy bien con los ataques y habilidades. Es que es brutal. Miradlo. Es brutal. Es increíble tener este personaje y tenerlo, pues bueno, pues así, ¿no? En este poder. Tengo más personajes que han cambiado, ¿vale? Y os lo voy a enseñar en este vídeo. Luego pelearemos, ¿vale? Es importante que le deis like al vídeo de ayer, pero también al de hoy, porque creo que me parece increíble. Uno de los personajes, si mal no recuerdo, que tiene el aura cambiada es el señor Vegetta Blue. Esto está activo en todos los blues, ¿vale? Tenéis a este Vegetta que en la parte de abajo del pantalón se les ha olvidado colorearla, ¿vale? El aura del Vegetta Blue realmente es increíble. Es brutal. Y a mí, a mí, me mola bastante. A mí me mola bastante esta aura del Super Saiyan. Lo hace todo más épico. Hace el juego más real, más épico, más brutal. Y es lo que estamos buscando al fin y al cabo en Dragon Ball Xenoverse, ¿no? Mirad la animación de Goku con el Super Saiyan Goto, chikara. Ni se te haró. Pero mirad qué aura, gente. Mirad qué aura, papus. ¡Miradlo! Así tendría que ser el Xenoverse 3. Mirad qué combate contra Vegetta. ¡Qué brutal sería! Ahora, vamos a enseñaros el Super Kamehameha. ¿Veis? Porque lo cambian. Habéis visto cómo han juntado las manos, ¿no? Para mí es brutal. Miradlo. Simplemente este mod es brutal. Simplemente es brutal. Simplemente... Es increíble. Es increíble. No le podemos pedir más. Cambia el juego por completo. Vamos a probar el Super Saiyan Kaioken. Porque el Kaioken también está cambiado. ¡Ojo, cuidado! Mirad el pedazo de Kaioken porque está cambiado. Si estuviese cambiado el azul ya... ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Ya no puedo haber nada más cambiado. Ya. Mola muchísimo. Otro de los personajes que he cambiado también y que voy a enseñar en este vídeo es Vegetto y Black Rose. Realmente increíble. Vegetto y Black Rose, ¿eh? Realmente increíble. Vegetto Super Saiyan, ¿vale? Perfecto. Perfecto. ¡Yosá! Contra Black Rose. Realmente... ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir de esta mezcla del revamp y de esto, gente? No puedo decir nada. Simplemente... Simplemente dar mis 10s a la gente que realmente hace estas cosas. Porque me parece increíble que alguien tenga potencial para hacer esto en un juego como Dragon Ball Xenoverse 2. Con estas cosas tenéis el juego preparado para horas y horas de diversión y de completar la historia de forma brutal. Mira, a Vegetto. Es que me encanta. Es que me encanta, gente. Todo lo que estoy viendo de Vegetto y todo... Me encanta. Es que qué queréis que os diga. ¿Qué queréis que os diga? Increíble. Y mirad a Black Rose. Mirad a Black Rose. Gente. Lo habéis visto, ¿no? ¿Habéis visto el Kamehameha final como cambia, no? Con el revamp. Es que es brutal. Es brutal. Es brutal. La espada de energía, no. Pero habéis visto, ¿no? Me parece realmente... Hay muchísimas más auras que he añadido. Como por ejemplo... Y para finalizar el test... Lo finalizaremos con esto. Para, por ejemplo... Agárrense los pezones. Aquí tienen los gráficos cambiados, Broly, ¿eh? Saiyans. Preparados... Para lo que vais... A ver. Preparados... Para lo que vais... A ver. Después de esto... Vamos a combatir. Yo no quiero saber nada. Para, para, para. Yo no quiero saber nada. ¡Mirad la pedazo de aura de Broly de la película Dragon Ball Super! Realmente brutal. Realmente increíble. Lee. Y Kefla también tiene la aura modificada. Es... Brutal. Vamos con el rugido gigantesco. Queda muy bien en Broly. Queda muy bien en todas estas cositas. El meteoro gigante también. Realmente es increíble que hayan cositas así. Y bueno... Eh... Vamos a combatir. Yo el combate de hoy que he seleccionado... Eh... Lo tengo muy claro. En las ruinas destruidas... Vegetto Super Saiyan Blue versus Gogeta. Creo que eso puede ser algo realmente brutal. Realmente increíble. Y realmente que no se ha visto en la vida de... De un... Es que no se ha visto en un Dragon Ball Xenoverse 2. Un combate así. Como ya sabéis, si os gustan estos vídeos... Apoyarlo. Ir al canal de Twitch para por la noche seguirme. Que es gratis. Y estar en directo con el Dragon Ball Legends. Seguirme en el canal de Dragon Ball Super con teorías. Que os encantan las teorías. Estamos volviendo... A los Saiyans. A la Saiyan Squad. En Dragon Ball. Xenoverse 2. Y eso me encanta. Porque no estamos dejando que el juego muera. También hay un aura del Super Saiyan God. Que enseñaré en el siguiente vídeo. Pero es que ahora lo que vamos a hacer es... Darle su merecido a Black. Porque creo que Black se lo merece. Creo que Black Rose tiene que morir. Y lo va a hacer de las manos de Vegetto. Con el aura. Que debería de estar en Dragon Ball Xenoverse 3. ¿Qué opinan? Decídmelo en los comentarios. Vamos a combatir de la mejor forma posible. Vamos a combatir de la mejor forma. De una forma inigualable. Y vamos a darle al Black Rose su merecido. ¿Qué tal si pongo las barras de vida? Para saber... Para saber cómo voy. Básicamente. Un cambio... Un cambio radical al juego, gente. Un cambio radical al juego. No solo en animaciones. Sino en todo lo demás. No puedo hacer el... Cambiame al final. No pasa nada. Vale. Te has quedado sin Ki. ¡Uy! Uy, sí pico. Dale. Vale. Vamos allá con esa... ¡Ah! No le he dado. Esta... Era buena, ¿eh? Era buena la animación. Era muy buena la animación. Pero... No ha podido ser, gente. No ha podido ser. Mejor suerte la próxima vez. No. Me ha pillado. Me ha pillado. Me ha pillado bien, ¿eh? Me ha pillado bien. Me ha pillado bien, pero... No pasa nada. Vale. ¡Qué buena! Vale. Estamos de vida... Estamos de vida fatal, ¿eh? Estamos de vida fatal y me está ganando él. Me he equivocado. ¡Me gana! ¡Me gana! ¡Qué buena! ¿Cómo hemos ganado el combate? ¿Cómo hemos ganado el combate? Pues, chicos, me tenéis que decir si os gusta este pack de auras. Los nuevos Super Saiyans. Porque a mí me ha encantado. Y ya sabéis. Botón de like. Seguidme en Twitter, en Instagram, en Twitch y en el nuevo canal de Dragon Ball Super. Lo tenéis todo en la descripción. Nos vemos en el siguiente vídeo, Saiyans. Apoyadlo y tendréis el pack de mods definitivo para Dragon Ball Xenoverse 2. Hasta la próxima. ¡Chao, chao!